Hola, ¿cómo están? Me llamo Sofía Fortes y soy la directora del Museo del Sonido. Bueno, el museo partió primero con la recuperación de la casa, que eso fue el punto de partida porque esta casa pertenecía a la familia del dueño del museo. Específicamente su mamá creció en esta casa y él, en el fondo, después de muchos años de la casa no ser de ellos, quiso volver, restaurarla y que fuera igual como había sido hecha en 1922. El tema es que qué es lo que quería hacer acá, en el fondo, bueno, él vio en otra parte, quería hacer algo público y para la gente y se encontró una, bueno, no se encontró, fue unas cosas de la vida, un pariente de él tenía una colección de fonógrafos y gramófonos. Y por lo tanto, ellos se unieron, el dueño Manuel es parte de una corporación, que se llama Corporación Patrimonio Cultural de Chile, por lo tanto, él llevó este proyecto, la casa, la colección de gramófonos, lo llevó hacia la corporación y ahí se encargaron una persona que se llama Elena Cruz, se encargó de todo el proyecto, entonces ella vio cómo hacer la museografía, a quién contratar, buscó gente que restaurara tanto los gramófonos como el espacio y eso, más o menos, todo este, hasta que abrimos, todo este proceso duró más o menos seis años. En general, muy muy buena. El primer año estuvimos abiertos, bueno, vinieron más de 15.000 personas, muchos colegios, eso fue muy interesante porque para nosotros uno de los objetivos principales es el objetivo educativo, en el fondo, nosotros somos un espacio de educación no formal, que tenemos esta muestra, pero la idea es que la gente no solamente se vaya con que, ay, qué lindo este lugar y qué linda la muestra, sino con algún tipo de conocimiento, bueno, sobre todo los escolares, los universitarios, los grupos, etcétera, etcétera. Así que el primer año tuvimos muy buena recepción de parte del público, como también de parte del nicho donde también pretende llegar este espacio, que es el nicho, que es el mundo de la música y el sonido. Ellos no tenían un espacio de educación no formal como sí lo tienen los artistas plásticos, los bailarines, entonces para nosotros es un objetivo primordial transformarnos en este espacio en que haya creación e intercambio entre ellos. Una historia que cuenta el registro de reproducción sonora a través de un avance técnico que fue la creación de los fonógrafos y los gramófonos. Acá encuentran a ustedes qué es lo que es un gramófono, cómo se usó el gramófono, cuál fue la historia, hacia dónde iba, qué se esperaba que fuera su futuro, después en qué se transformó, por lo tanto cómo se creó una industria, la industria musical. Es decir, cómo acá se cuenta la historia desde cómo el ser humano no podía grabar sonido y solamente oía los pájaros, los ríos, los tigres, qué sé yo, los animales, hasta que encontró y creó esta máquina que captó sonido y por lo tanto ahora podía reproducir también sonido. Ya, es que el barrio Yunkai es increíble, los vecinos también. Es un barrio que es súper entretenido porque en verdad la gente se conoce. Acá tú salías a la calle, caminás y los conocías a todos. Y aparte hay mucho, mucho cultura acá, mucho arte. Entonces en el fondo es como muy natural los cruces que se dan. Por ejemplo, hace poco llegó un museo nuevo que yo vi que ustedes fueron, el Museo Taller, que nosotros con el Museo Taller ya hemos hecho un par de talleres. ¿Dónde ponte tú? Allá se les enseña a las personas que toman el taller a crear un instrumento musical y acá se les enseña cómo tocarlo. Entonces hay fusiones que son naturales. Creamos hace poco un grupo, una asociación que es de un comité cultural del barrio Yunkai para trabajar con gente, ponte tú, estamentos como la municipalidad o qué sé yo. Trabajar siempre unidos. Es súper bueno si a ti te gusta la música y quieres regalar un regalo musical. Tenemos una tienda que es especializada solamente en regalos musicales. O sea, interesante. Después ponte tú, querís tener una reunión acá, perfecto. Tenís internet, te sentáis en la terracita con un solcito en la tarde, una comida rica. También tienen cosas veganas, entonces también es súper bueno eso. El café es exquisito y la comida también. Yo ya no voy todos los días porque si no, ustedes saben. Pero no, es un espacio social donde ponte tú a mí también. Yo feliz que si quiere un grupo venir a ensayar un día en la tarde, mientras el café está abierto, nosotros acá, que se ponga un ratito. O sea, ningún problema. Bueno, personalmente yo estoy convencida que el arte crea mundo y que ayuda a las personas a movilizarse. Creo que esa de partida es la primera resistencia. Para nosotros fue súper complicado. Por suerte, lo digo por suerte, somos un espacio privado y el dueño está muy comprometido con lo que pasa acá, con lo que se hace y en el fondo que la gente venga, conozca el espacio, conozca y aprenda. Y nosotros tuvimos que ir todo hacia lo virtual. Ahí seguimos en el fondo resistiendo, pero como te digo, yo creo que ya este intercambio que se da acá, o la creación o los talleres, eso ya es una resistencia en este mundo que no es muy ávido de lo cultural. Tenemos, ponte tú, un tema de crear un museo virtual que no necesariamente tenga que ver con este recorrido. Sí que tenga todos los elementos de este recorrido, pero ponte tú que sea en 3D, que tú puedas ver, entres y ves un gramófono que se te mueve, tú conoces todo lo que, la información, qué sé yo. Tenemos también, ponte tú, la idea de crear un proyecto donde podamos hacer un mural de sonidos que podamos conocer, ponte tú, los sonidos de Chile, ya sean sonidos humanos, sonidos de animales, sonidos de motores, sonidos de la naturaleza, porque también creemos que sí, que nos hace mucha falta. Y en estos dos años que hemos estado abiertos, también el público nos ha dado su feedback y creemos que eso nos hace falta, un poquito más interactividad. Bueno, y eso, aparte también tenemos proyectos ponte tú con colegios, tenemos proyectos ya acá que tenemos súper claro que ya el otro año, si es que esto se estabiliza, vamos a traer de vuelta a los colegios con proyectos entretenidos donde crean sus canciones, etc. Bueno, como les contaba antes, lo que se viene en enero es un proyecto muy interesante donde vamos a crear una exposición sonora, solamente sonora, que nos invitaron como museo a registrar. El mes pasado, Juan Pablo, el encargado de educación, fue a una travesía por la cuenca del río Mauyín, donde nos invitó a hacer una geomín y fueron ingenieros, gente experta, geólogos y también fueron poetas, fuimos nosotros invitados a registrar el sonido, fueron artistas visuales, biólogos, fue muy interesante y bueno, nosotros lo que queremos mostrar acá va a ser el recorrido sonoro de esa exposición. O sea, tú vas a poder conocer un río desde que nace hasta que muere solamente lo sonoro. Bueno, yo creo que las personas deberían venir al Museo del Sonido primero porque es un espacio único de su tipo, es un espacio único también en Chile, bueno, porque tenemos un espacio acogedor, bonito, con un café, una tienda, un equipo increíble. El equipo en verdad es lo mejor, unos guías bacanes, la gente de educación, la pati de aseo, el don Luis, el guardia, todos lo están esperando con todas las ganas para aprender, para pasarlo bien, para conocer sobre esta historia que en este siglo XXI nosotros damos un poco por sentado porque está de mayor importancia, es el mundo visual. Pero el mundo auditivo es muy interesante, hay muchos proyectos bonitos y vengan a conocerlo. Bueno, los invito a conocer el museo, estamos en la calle Huérfanos, 2919 en el precioso barrio Yungay, donde pueden, aparte de visitarnos a nosotros también, visitar a todos los amigos museos que quedan en el mismo barrio, tenemos redes sociales, tenemos Instagram, arroba Museo del Sonido, Facebook, Museo del Sonido CL, Twitter, arroba Museo del Sonido y tenemos también LinkedIn para ese lado y un canal de YouTube, Museo del Sonido Barrio Yungay. Así que visítenos ya sea acá presencialmente o con las actividades que tenemos que también las transmitimos siempre por nuestro Instagram Live.